Directorio cultural. ¿Cómo crear fichas culturales? Una vez que ha escogido el tipo de ficha que va a crear, solo debe iniciar con el título. En este caso, se trata de una ficha sobre personas, por lo que el título debe ser el nombre de esa persona. Si la ficha fuera sobre una agrupación o festival, el título sería el de esa agrupación o festival. Seleccione la categoría y subcategorías correspondientes. Para seleccionar las categorías, es necesario que usted tenga claro las actividades que realiza esa persona o el grupo que se está registrando. Le recomendamos ver el tutorial Tipos de categorías, para ampliar sobre este punto. La información de la cédula y la información de ingresos económicos por su actividad cultural son confidenciales. No serán parte de la ficha pública de esa cultura. Son exclusivamente para fines de investigación de la institución que permitirán visibilizar la contribución de la cultura a la economía costarricense. En Reseña, existen una serie de textos predeterminados en cada tipo de ficha que le ayudarán a iniciar la redacción de su ficha. Estos textos son una guía para generar la descripción, puede conservarlos y modificarlos, o bien borrarlos completamente e iniciar de cero. Por otro lado, usted podrá aportar más información y un tanto más extensa, pudiendo especificar las labores u obras que se realizan, siempre tratando de describir la finalidad de la ficha. Tenga presente que hay una serie de herramientas de edición para darle forma al texto de la reseña. La ubicación es importante para el sistema. Con esto es posible hacer el mapa cultural de los recursos culturales registrados a nivel nacional. Deberá seleccionar la provincia, el cantón y el distrito, así como colocar un punto sobre el mapa para mayor referencia. Para mayor información, puede consultar el tutorial Ubicación y Mapa. Para completar su ficha, usted podrá añadir otros elementos como fotos, videos e incluso archivos descargables. Estos medios y sus particularidades serán cubiertas en el tutorial Medios audiovisuales, por lo que le recomendamos revisarlo antes de completar su ficha. Uno de los objetivos del directorio cultural es que las personas trabajadoras de la cultura se promocionen y se den a conocer. Por ende, la información de la pestaña Datos de contacto es muy importante. Aquí se agregará información para localizar a la persona o agrupación reseñada. En caso de ser una agrupación, espacio o festividad cultural, este espacio debe indicar el dato de la persona coordinadora o encargada. Le sugerimos incluir el dato de una persona que pueda dar constantemente información sobre el recurso cultural reseñado. Al igual que en datos de contacto, las redes sociales agregadas deben ser las de la persona, agrupación, espacio o festividad reseñada, y no de terceros. En el espacio dedicado a ellas, se debe colocar el URL de enlace a estas redes sociales. En el espacio de Información de autoría, deberá seleccionar la opción de colaborador independiente si usted es un editor externo que colabora con el sistema. Dependiendo del tipo de ficha seleccionada, usted verá otros espacios para información adicional, por ejemplo, para incluir datos de la agrupación, información del inmueble u otros. Posteriormente, podrá bajar al final de los datos y guardar la ficha. Es importante advertir que no existe el autoguardado, por lo que es importante que mientras se rellena la información, usted pueda estar guardando la información ya redactada. Así lucirá su ficha al finalizar. Haciendo clic en su nombre de usuario, usted podrá ir al apartado de Gestión de fichas culturales, donde en el futuro podrá ver todas sus fichas creadas. Desde la parte alta de su editor, usted podrá acceder a tres opciones, Vista, Editar y No publicar, que le permitirán moverse con mayor comodidad por las opciones. Para editar una ficha, usted podrá hacer clic en la opción Editar de la ficha que desea editar, o podría seleccionar la pestaña Editar desde la vista de la ficha. Si desea mantener la ficha oculta a la vista del público o todavía no está completa, haga clic en la pestaña No publicar. Nuevamente, le invitamos a que observe los tutoriales Tipo de fichas y Tipo de categorías, donde podrá conocer acerca de los tipos de categorías y subcategorías dentro del Directorio Cultural de Sicultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!